Hola, hola, sí, muy buenos días con todos, ¿cómo estamos? Hoy día tenemos un programa súper increíble y estoy segura que te va a encantar, pero por favor, quiero que rápidamente pases a todos ahí en casita, pasa la voz a tu primo, a tu hermana, a tu mamá, a tu familiar, a tu amigo, porque empezamos MoviePlay de la mejor manera, recargados con toda la energía posible. ¿Y ustedes creen que aquí la producción está sentado? No, para nada, por favor, voy a producción, una bullita, por favor, para que vean los chicos, ahí está. Así como acá también estamos súper pilas en casita también, ya vayan acomodándose, traigan su canchita por ahí, su refresquito, porque te traigo las mejores películas y estoy segura que te vas a quedar con la boca abierta. Pero antes quiero preguntar ahí, porque empezamos el mes de abril y estamos acá súper relajados, chéveres, porque también el calorcito como que se está despidiendo poco a poco, ya no hace mucho sol. Todos querían ya, pero que venga el invierno, así que ya lo pidieron y pues bueno, hay que disfrutar, todo tiene su momento y aquí estamos recontra felices, siempre brindándote lo mejor para ti, que eres súper fanática de cine y también de lo que es la música, porque tenemos muchos conciertos ahora en Perú, acá tenemos conciertos para todos, porque se vienen muchísimos más, ahora este 2023 viene recargado con todo y comenzamos ahora sí con una de las películas que está bastante buenísima y que se estrenó este 13 de abril, pues quieres saber cómo se llama Los Tres Mosqueteros, adelante. Entre películas y series, Los Tres Mosqueteros ha sido adaptada en decenas de ocasiones. La novela más popular de Alejandro Dumas sigue siendo un clásico inmortal con el que transportarnos al siglo XVII y minternos en las intrigas de la corte del rey Luis VIII, y cada cierto tiempo parece toco una nueva versión. La próxima será una producción francesa de Pathé Films, y aunque no se han divulgado datos sobre su presupuesto, apunta a ser espectacular, o al menos así lo podemos deducir por su reparto y el hecho de que se estrene en dos partes. La primera parte se titulará Los Tres Mosqueteros de Artagan, y la segunda Los Tres Mosqueteros, Milady. La primera de las adaptaciones más conocidas fue la película Muda de 1921 dirigida por Fred Nibble. En 1948, George Sidney dirigió la versión que es todo un clásico con Jane Keighley y Lana Turner. En 1993 estuvo la de Stephen Herrick, protagonizada por Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell, Oliver Platt y Rebecca Domarni. La última hasta el momento se remonta a hace 10 años, dirigida con un estilo más cercano al de un videojuego que el cinematográfico por Paul Anderson, de la saga de Resident Evil, y con Luke Evans, Orlando Bloom y Mila Jojovich, dando brincos por ahí. Y bueno, el pasado mes de agosto se estrenó en cines el largometraje de animación de Artagan y Los Tres Mosqueteros, basada en la famosa serie de los 80. La película trata sobre de Artagnan, un intrépido joven que es dado por muerto tras intentar salvar a una joven de ser secuestrada. Cuando llega a París, intenta por todos los medios encontrar a sus agresores. Sin embargo, ignora que su búsqueda la llevará al corazón de una guerra en la que está en juego el futuro de Francia. Juntamente con Atos, Portos y Aramis, tres valientes mosqueteros del rey, de Artagan se enfrenta a las oscuras maquinaciones del cardenal Richelieu. No obstante, es cuando se enamora perdidamente de Constance Bonasio, la confidente de la reina. Cuando de Artagan se pondrá realmente en peligro, pues esta pasión le llevará tras la pista de quien se convertirá en su gran enemiga, Milady de Winter. Bueno, como hemos podido ver, esta película promete bastante, tiene muchas expectativas altas para todos los fanáticos. Es una adaptación de una novela, de un libro también como pueden ver. Y también se espera el regreso de Eva Green, que la verdad todo el mundo está ansioso con estas escenas, que la verdad todos se lo imaginan. Pero ya lo pueden ver en todos los cines del Perú. Así que chicos, un gran plan. Ya saben, tienen que ir al cine este fin de semana y ya saben, obviamente, los tres mosqueteros para toda la familia. Pero también tenemos otra película para los fanáticos del terror. A ver, quiero ver cuántos fanáticos del terror hay aquí de producción. Levanten la mano, por favor. Uno, dos, tres, por ahí. Ya ven, yo creo que esta película les va a encantar. Y pues obviamente se llama Renfield, el asistente vampiro. Vamos a ver un poquito más de qué trata. Renfield es el torturado asistente del vampiro más narcisista de la historia, Drácula. Renfield se ve obligado a procurar víctimas a su amo y a hacer todo aquello que éste lo ordene por inmoral que sea. Pero ahora, tras siglos de servidumbre, Renfield está listo para descubrir si hay vida lejos de la alargada sombra del príncipe de las tinieblas. El problema, que no sabe cómo romper esa relación de dependencia. Se trata de la película Renfield, asistente de vampiro, que reúne nada más y nada menos que a Nicolas Cage como el vampiro más famoso de todos los tiempos, Drácula. Y donde lo acompaña Nicolas Holt, como su lacayo, quien desde un inicio del tráiler asegura que debe escapar de una relación tóxica. A Drácula no le va bien hacer las cosas por su cuenta, por lo que confía en un ya harto Renfield como su asistente. Además de esta dupla, también tenemos a Agua Fina en el reparto, quien interpreta a Rebeca. El interés amoroso de este complicado Renfield, quien realmente no entiende bien las habilidades y problemas que tiene el muchacho. Y todos de verdad que estamos ansiosos por ver esta película, que a mí de verdad, yo tan solo por ver el tráiler ya me emocioné. Cómo han sido todas esas escenas, el tráiler más que todo se ve una cosa interesante, cómo es el protagonista, cómo llama la atención. Y ustedes se imaginan todo lo que él ha tenido que trabajar detrás de cámaras, lo que es el maquillaje, la vestimenta, la caracterización, que es obviamente un trabajo súper, súper profesional. Y la verdad es admirable del actor, porque de verdad, Nicolas es un actor de primera. Y estoy segura que a todos nos va a fascinar con su gran trabajo que tiene y en esta secuela, que obviamente espero que la rompa en todas las taquillas. Y bueno, continuamos ahora sí en Movieplay, pero tenemos para más. Todavía tenemos música, conciertos, películas, nuevos estrenos. Pero antes nos vamos a un corte comercial y volvemos con más aquí en Movieplay. Película, yo la he visto por ahí, el estreno está increíble. ¡Azu! ¡Para mana! ¡Ah! Avanquinita color de la luna, avanquinita color de la perla, ojitos negros, nariz perfilada. Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. ¡Conéctate tú también! Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. ¡Conéctate tú también! Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. ¡Conéctate tú también! Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. ¡Conéctate tú también! ¡Conéctate tú también! Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. ¡Conéctate tú también! Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. ¡Conéctate tú también! Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. ¡Conéctate tú también! ¡Conéctate tú también! Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. ¡Conéctate tú también! Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. ¡Conéctate tú también! Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. ¡Conéctate tú también! Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. ¡Conéctate tú también! Ahora más peruanos nos conectamos a la señal de Conectados TV. Y ya estamos de regreso aquí nuevamente, pero quiero hacer un especial agradecimiento a nuestros amigos de Yacin Travel Tours, la agencia de viajes y turismo dirigido a todas las personas que les apasiona viajar y conocer el mundo entero, enfocándose en América Latina y Europa. Así que no puedes perderte las increíbles descuentos que te brindan en tours por su renovación de imagen. Así que recuerda que si quieres volar por tramo, encontrarás promociones desde 35 dólares. Y para más información, puedes contactarlos al siguiente número que es 981-307-060. Y también, por supuesto, en sus redes sociales que te voy a decir ahorita mismo que es arroba Yacin Travel Tours. Y si estás en Cusco ahora mismo, puedes ir también directamente a sus oficinas de avenida Sol 900, oficina 902. Y, bueno, tenemos también por ahí, me han contado más chismesitos sobre las películas que se vienen ahora en este mes de abril. Pues, la verdad, estoy súper contenta por todas las nuevas puestas que se vienen, todos los nuevos proyectos que se están lanzando. Y, la verdad, es bastante interesante. Pero ahora también vamos a ir a otro rubro, otra cultura, que es una película japonesa. ¿Ustedes se imaginan cómo será eso? Vamos a ver lo que viene a hacer Susumi aquí en este mes de abril con su gran estreno en el 2023. Makoto Shinkari, el aclamado creador y director japonés, emocionó a su comunidad de seguidores con el nuevo título de la próxima película, Susumi no Tojimari. Mediante su blog, indicó que trabajar en este proyecto lo ha hecho pensar más de la cuenta. Es más, comenta que recibe muchos comentarios sobre el lanzamiento en las plataformas de streaming y precisa que la experiencia en el cine no tiene comparación. De acuerdo a la sinopsis, la historia gira en torno a una chica de 17 años llamada Susumi, quien recorre Japón con la misión de cerrar puertas que están causando desastres al momento de abrirlas. Su aventura da inicio en un tranquilo pueblo de Kyuishui. Su producción inició el 11 de noviembre de 2022 y gracias a Sony Picture Entertainment, la plataforma de Cringe Roll informó que han adquirido los derechos para su exhibición en las salas de cine. Llegará a las salas de Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda, Oriente Medio, África y algunos destinos de Europa. Así que este 13 de abril no puedes perderte Susumi y Noterjimari en todos los cines del Perú. Bueno, hemos de verdad visto toda esta variedad de películas que a lo largo de los años, como la capacidad del ser humano para adaptar todas las obras, todas las novelas, todas las animaciones. Ahora lo podemos ver en las pantallas grandes y estoy de verdad súper sorprendida, no solo con eso, porque también la tecnología ahora en día está pero muy avanzada y podemos ver todo lo que es la cinematografía y es súper bastante emocionante porque nos llama la atención a todos los fanáticos, los cinéfilos que de verdad vamos al cine, vivimos esta experiencia que es inigualable porque vemos todo lo que es un trabajo detrás de cámaras y la verdad todos los fanáticos también para que vayan a ver este tipo de película, no solo para los que de repente son de la cultura japonesa, sino también para que conozcan un poquito más y puedan conocer también este personaje que Susumi la verdad trae bastantes expectativas y estoy segura que a todos nos va a sorprender de alguna u otra manera, pero también tenemos ahora sí, vamos a continuar y nos vamos con una documental que es muy, muy interesante porque vamos a hablar de la banda Metallica 72 Session Premier, ahora sí, vamos a ver un poquito más a detalle sobre este evento. Metallica es un grupo musical estadounidense de thrash metal originario de Los Ángeles, fue fundado en 1981 por Lars Ulrich y James Healthy, a los que se le unieron Dave Munstein y Ron McGovern, este jueves 13 de abril podrás unirte a la fiesta mundial para escuchar el nuevo álbum de la banda 72 Session, el tan esperado álbum contará con entrevistas exclusivas con Metallica, profundizando sus orígenes y las historias detrás de las canciones. El resultado espera ser del agrado de los fans, ya que será una oportunidad de una sola noche para que todos experimenten 72 Session, primero y por completo. También habrá algunas sorpresas dentro de la función, así que no puedes perderte Metallica 72 Session en todos los cines del mundo. Bueno, para aclarar, este evento se ha realizado el 13 de abril, o sea, hace poquísimo y la verdad, todos los fanáticos han podido asistir a esta premiere que es en el cine, lo han podido ver solo por una noche en todos los cines del Perú y es bastante sorprendente porque la banda metálica de 72 Session va a venir aquí también a Perú y va a presentar todas sus canciones, todo su álbum, porque hemos sido testigos de todo el trabajo y de todos sus temas que vienen rompiéndolo poco a poco acá en Perú y también vamos a ver cómo los fanáticos llegan a acoger este concierto, que más adelante también vamos a hablar sobre esto. Pero antes quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo ahora, por favor? Quiero que rápidamente vayas a escribirle a tu mejor amiga, a tu mejor amigo y le digas, ¿sabes qué? Estoy aburrida, pero no. Ya vi qué es lo que voy a hacer. Obviamente tienen que ir al cine después de darte todas esas películas, todos estos estrenos, así que no sabes. Tienes que ir rápidamente al cine porque no puedes perderte, la verdad, estoy yo bastante sorprendida con estas películas y obviamente voy a pasar la voz a mi familia, a mis amigos para ir un ratito, de repente un fin de semana, puede ser un viernes o un sábado para pasar la tarde increíble. Así que te voy a mostrar, porque aquí no acaba todo, claro que no, te voy a mostrar qué más películas estrenarán este mes de abril aquí en Perú. Por si tenías ganas de ir al cine, pero aún no sabes qué ver, no te preocupes, porque aquí te traigo la cartelera de la semana. Maravilloso desastre. Travis Maddox es exactamente lo que Abby Abernathy necesita y quiere evitar en su primer año de universidad. Pasa las noches peleando en combates clandestinos de boxeo y durante el día es un estudiante ejemplar y el seductor del campus. Abby no quiere tener nada que ver con Travis, pero él le propone una apuesta. Si pierde su próxima pelea, estará un mes entero sin sexo. Si gana, Abby deberá vivir en su departamento durante ese tiempo. ¡Qué bueno está! Esa es mi favorita. Es tarde, ya te he pillado. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo quiero llevarte a cenar. Te recojo a las ocho. Te voy a machacar. Inténtalo. ¿Vas a pelear con ese? ¿Esta es tu rara manera de admitir que te gusto? No me gustas. Si consigue ponerme una mano encima, pasaré una semana sin sexo. ¿Es una apuesta? Sí. Y si gano, tendrás que quedarte conmigo durante un mes. ¡Uh! Acepto. ¡Pégale! ¡Haz las maletas, Paloma! ¡Vienes a casa conmigo! ¿Qué coño he hecho? No cruces esta línea, ¿vale? Es la muralla china. ¡Guau! ¿Y esto? No es un rotulador, te lo aseguro. Encarnas todo lo peor del género masculino. Podemos ser amigos. ¡Abi, quítate de ahí! ¡Oye! Amigos, sin derecho a rotar. Renfield, el asistente de vampiro. El mal no dura toda la eternidad sin un poco de ayuda. En esta moderna historia de monstruos, de leal asistente de Drácula es Renfield, el torturado ayudante y el jefe más narcisista de la historia. Drácula Renfield se ve obligado a conseguir la presa de su amo y cumplir todas sus órdenes sin importar cuán desagradables sean. ¡Abi, que le pido a la presa! ¡Abi, que le pido a la presa! ¡Oh, creen que le pido a la presa de la presa de su mano! ¡Abi, que le pido a la presa de su mano! ¡Abi, que le pido a la presa de su mano! Ah, 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 que lupo. ¡Es un rostro! ¡Abi, que le pido a la presa de nuestro destino! Renfield. ¿Por qué me dicen innocent victores? Quiero un montón de nons, un busloader, un cheerleader. Y solo quiero una vida normal de nuevo. Pero este mundo moderno es un lugar peligroso. No, 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 no. SOMBRAS SINIESTRAS Una mujer que sufre de amnesia reconstruye los hechos que llevaron al suicidio de su padre, solo para ser perseguida por los fantasmas de los niños que comienza a sospechar que fueron asesinados por él. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Un año. Helen Tullet, Detective Shepard, usted es el único testigo de este suicidio. ¿Cómo era la relación con su padre? Éramos cercanos. Dijo algo esa noche. Debo recordar, si pudiera decirme algo. A veces es mejor dejar... las cosas quietas. ¿Alguna vez oyó o escuchó... ¿Algo extraño? Susume. Una joven de 17 años llamada Susume ayuda a un misterioso joven a cerrar las puertas de otro mundo que están provocando desastres en todo Japón. ¿Hay ruinas por esta zona? Estoy buscando una puerta. ¿Dijo algo de una puerta? ¡Imposible! ¡No puede ser! ¿Qué haces? Tienes que cerrar esto, ¿no? Soy un sellador de portales. Cierro las puertas abiertas para que no haya... ¡Susume! Una catástrofe. ¡Tú! Me estorbas. ¡Adiós! Terror en el bosque. Después de que su viaje familiar se convierte en una pesadilla, una madre debe luchar para salvar a los suyos de un aterrateniente que esconde un secreto aterrador. Será bien a ambas. ¿Qué harás si ves un oso? Asustarme y gritar. ¡Hazte la muerta! Apaca tus cosas y busca otro lugar para acampar. Odio acampar. Odio el campo. ¿Estás dispuesto a dejar que esas personas invadan? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Quédate aquí y no te vayas. ¡Mamá! ¿Puedo escucharla? Así que ya sabes, por favor, rápidamente tienen que ir a pasar la voz a todos y saben obviamente que ir al cine es un planzazo y yo también, por supuesto, voy a salir un fin de semana a disfrutar estas películas que así como, por ejemplo, Último, esta película de Mario Bros, la he estado rompiendo, pero no es la única. Hay para todas las edades también, para los más chiquitos de la casa, para los más grandes, para la familia, para que todos vayan. Y obviamente es lo importante pasarla bien, divertirse en familia y obviamente aprender también de estos nuevos mensajes que nos transmiten porque cada película tiene un mensaje diferente y para todas las edades también ya tienen ahí todas las opciones que le hemos mostrado en cartelera y aquí en Movieplay. Estamos felices, contentos de darte lo mejor. Así que ya sabes, por favor, esperamos verte en la próxima cita aquí conmigo, Angeli Campos, como siempre, acompañándote cada día para poder invitarte, para poder mostrarte esas últimas novedades que se traen acá este 2023. Pero bueno, ahora sí, vamos a despedirnos. El programa ya está por acabar, pero estamos felices. Gracias una vez más por acompañarnos aquí en nuestra casita. También queremos agradecer a Crea Digital por acompañarnos, por darnos mucho amor y obviamente también en sus casitas, por favor, sintonicen ahora mismo Movieplay y pasen la voz a todos en los comentarios. También cuéntenos qué tal les pareció el programa, si de repente desean más propuestas por ahí. En los comentarios vamos a ir leyéndolos poco a poco. Así que chicos, muchas gracias por todo. También agradecerle a todos los chicos de producción que siempre están aquí apoyándonos cada día. Y con nosotros será hasta la próxima cita. Angeli Campos, chau, chau. Gracias. Película, yo lo he visto por ahí, el estreno está increíble. ¡Azú! ¡Para mano! ¡Suscríbete al canal!